Aquí en la funeraria a recordar de Valledupar serán las honras fúnebres del ex gobernador del departamento del Cesar Alfonso Araujo Cotes, quien a sus 99 años falleció en su vivienda en el barrio Novalito. Los restos mortales serán trasladados en horas de la tarde de hoy a la biblioteca departamental, donde permanecerá en Cámara Ardiente. Araujo Cotes fue gobernador del Cesar en dos ocasiones y militó en el Partido Liberal. Además fue congresista y diplomático. Yo tengo la autoridad moral y política para hablar de Alfonso Araujo Cotes. Primero porque me dio la primera oportunidad de ser jefe de planeación del departamento del Cesar en su primer periodo como gobernador del Cesar del año 78 hasta el 70. Y luego cuando estuvimos de compañeros en el Congreso de la República, el de senador y yo de representante, hicimos muchas cosas por el departamento del Cesar, sobre todo en la construcción y nacionalización de vías a lo largo y ancho del Cesar. De igual manera, el Cesar, Colombia ha perdido un gran hombre. Alfonso Araujo era un hombre de servicio a la comunidad. Todos los cargos públicos que ocupó como gobernador del Cesar en dos ocasiones, como gerente general de Infopal, Instituto de Fomento Municipal, que hizo las grandes obras no solo en Valledupar y el Cesar, sino en el país en materia de acueductos y alcantarillados. Como embajador en Panamá, como dirigente gremial, el doctor Alfonso Araujo fue mi compañero en la actividad de los gremios del sector ganadero. Mi compañero en la Junta de Corfedupar, la Corporación de Ferias Ganaderas de Valledupar. Fue un gran impulsor del desarrollo ovino-caprino en el Cesar. Así mismo fue mi compañero en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Desde el año de 1977, cuando nos tocó arrancar con la Universidad Popular del Cesar, él estaba de gobernador por segunda vez. Y lógicamente que yo, siendo el autor de la ley que creó la Universidad Popular del Cesar, en el año de la ley 34 de 1976, no teníamos en el presupuesto nacional los recursos para arrancar con la universidad. Y él, como siempre mi amigo, acudí a la gobernación y le dije que necesitaba que él nos ayudara a arrancar a la Universidad Popular del Cesar. Fue así como nos impulsó y con él conformamos el primer Consejo Superior de la Universidad. Él, como gobernador, hicimos nombrar al doctor Julio Villazón en representación del señor presidente López. Hicimos nombrar al doctor José Daza Díaz, médico prestigioso, como delegado del ministro de Educación Nacional. Yo entré como delegado del sector productivo del Cesar y dos estudiantes, Chaparro y otro más que se me olvida, en representación de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, del antiguo INTUSE. Asimismo, Alfonso Araújo Cotes se destacó como gobernador del Cesar impulsando el desarrollo económico y social. Con él vinieron los desarrollos de la energía eléctrica, el mejoramiento de las vías, la construcción y creación de colegios. Fue el gestor y creador de la normal de Manaure, su segunda patria chica. De igual manera, con él hicimos muchas cosas en favor de la Universidad Popular del Cesar. Cuando él construimos, ayudamos a conseguir el lote de sabanas, donde está la ciudad universitaria, él consiguió, compró una parte del lote y el doctor Julio Villazón Vaquero nos donó al resto. Asimismo, con Alfonso Araújo Cotes, como lo he dicho, tuve la fortuna de ser el dirigente conservador más allegado, más cercano y más amigo de él, hasta sus últimos días. Él era un hombre de proyectos. A pesar de su avanzada edad, Alfonso Araújo estaba siempre en la primera fila de todas las reuniones, de todas las propuestas e iniciativas que se hicieran para el progreso y el desarrollo económico y social del departamento. Asimismo, fue un gran entusiasta, como egresado a la Universidad Nacional de Colombia, fue uno de los primeros en impulsar la creación de la sede de la Universidad Nacional en La Paz, la sede Caribe de la Universidad Nacional. Por eso estuvo allí, al frente, como vedor de la construcción de esas edificaciones, delegado del señor Contralor General de la República. Estuvo igualmente impulsando el desarrollo, la construcción de la reciente vía La Paz-Valledupar. Fue un hombre que estuvo en todo lo que fuera el desarrollo, el progreso económico y social del departamento. Un hombre servicial, un hombre que fue un liberal auténtico y fue cofundador del movimiento revolucionario liberal con el doctor Alfonso López, con Edgardo Pupo, con Aníbal Martínez, aquí en el departamento del César. Es decir, es un hombre que deja un legado muy grande a las generaciones del departamento del César. De él aprendimos muchos. Él conformó un equipo de amigos dentro del Partido Liberal del MRL, que fue ejemplo en la administración pública en el departamento del César. Asimismo, puedo destacar del doctor Alfonso Araújo su gran pasión por desarrollar la ganadería en el departamento del César. Estaba siempre, como dije, a la vanguardia. Tenía proyectos aquí en una pequeña finca en La Paz. Nos llevaba para enseñarnos qué era lo que estaba haciendo allí. Allí sembraba cultivos para mejorar los pastos de los ganados. Allí sembraba maíz. Todavía en sus 98 años de edad, el doctor Alfonso Araújo era activo. Estaba en los gremios. Estaba impulsando sus ideas y buscando el progreso y el bienestar de la gente del departamento del César. Alfonso fue un horizonte para todos nosotros. De pronto yo no fui colega de él en la política, pero fue mi profesor en muchos aspectos, dado la familiaridad que teníamos. Fue mi consejero en mi campaña de alcaldía de Valledupar. Fue de las personas que me mantuvo a mí erguido en mantener una candidatura. Se lo agradezco muchísimo. Fue mi consejero durante la alcaldía también. Y siempre fue un hombre muy probo y muy honesto en sus palabras, muy claro en su pensamiento. Siempre buscando el bien para Valledupar, para el César y para la región. Un hombre de una trayectoria impresionante, que todos tenemos que agradecerle y que todos tenemos que aprenderle. Un hombre muy respetado y que obviamente pasará la historia con un recuerdo, como una leyenda del departamento del César en materia política. Un gran liberal también. Un hombre que fue fundador del MRL en el César con mi padre, Edgardo Pupo. Crea yo mayorías liberales. Pepe Castro hicieron un partido muy fuerte durante muchos años. También en el departamento y en Valledupar. Que lograron muchas cosas para el desarrollo del mismo. Hay que agradecerle a Alfonso todas esas enseñanzas que nos brindó a nosotros. A los 99 años lo que había que apreciarle era su proyecto que tenía. Yo lo visitaba mucho y hablaba de proyectos aferrados a la vida, con un tesón, con un cariño y con una pasión por el desarrollo del departamento y de todo el país. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.